¿Qué es la situación tan grave? 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 acá. Y China sabe que Brasil tiene mucho más vuelo de independencia que nosotros, mucho más grado de soberanía que nosotros. Una que tiene 400.000 millones de dólares de reservas internacionales y no tiene deuda ni con el fondo de monetaria internacional y la deuda que tiene es menor que las reservas internacionales que tiene. Entonces sabe que puede acordar con Brasil y va a acordar. Y Estados Unidos sabe que esto pasa, entonces redobla su mandato sobre la Argentina. Que haya venido esta Wendy Sherman, esta Wendy Sherman es la segunda del departamento de Estados Unidos. Es la segunda funcional en importancia de toda la administración de Estados Unidos. Vino acá y encima hace una conferencia en la Facultad de Ciencia Económica y dice hasta que no duela. Hasta que no duela no duele, porque obviamente la suba de... Ellos saben que este tipo de cambio al subir hace que la gente con su marrón ni arroba poder comprar para los chicos. Saben que nos lleva a un conflicto social de proporciones. No les interesa. Quieren comprarnos por la mitad lo que va del doble. Y también entre ellos tienen contradicciones que serían un tema menor. Pero también entre ellos tienen contradicciones porque los grandes fondos de inversión Black Rock, Vanguard, PINCO, Franklin Temple, quieren quedarse con todo. Han perdido mucha plata. Black Rock perdió más de mil millones de dólares con la Argentina. Porque acordate cuando hizo el canje Guzmán, el principal acreedor fue Black Rock que presentó títulos por dos mil millones de dólares. Esos títulos salían entre 46 a 50 dólares de lámina de 100. Dependía del vencimiento. Hoy ninguno de ellos supera los 25 dólares. perdieron mil millones de dólares. Se da cuenta cómo están. Entonces los tipos quieren rezar y no le importa ni el gobierno ni el pueblo ni nada. Quieren quedarse con Vaca Muerta, quieren quedarse con El Lito, quieren quedarse con todo. De tal a grandes empresas de la Argentina está el Black Rock. Black Rock, si fuera un país, sería el tercer PBI del mundo. Administra 7 billones de dólares. Y nosotros estamos en esta corrida cambiaria. Estamos subiendo la hiperinflación, una inflación de tres dígitos, ya es hiperinflación. Te puedo asegurar que los manuales de economía dicen que la hiperinflación sabés cómo entras, pero nunca cómo salís. Sabés cómo entras y nunca cómo salís. Te lo dicen los manuales de economía cuando hablan del tema hiperinflacional. Estamos entrando en eso. Nos ponen a vivir al pueblo esta zozobra, esta angustia, y tenemos 19.000 millones de dólares de reservas internacionales sin utilizar porque Estados Unidos no quiere. No, es una situación gravísima porque, a ver, hay salidas. Uno escucha y ve que hay salidas posibles inmediatas si no se hubieran delapidado esos 39.000. O sea, no se le puede echar, por supuesto, la culpa a Macri por lo que hizo, el endeudamiento y todo lo demás. Pero a partir de Macri para acá se podría haber sostenido un sistema condicionando esos acuerdos, pero no se tuvo. Pero además, recuperando esos dólares en vez de ir, como decíamos la semana pasada, por un puñado de dólares, sacrificar cualquier cosa afuera del país. Digo, hay todavía posibilidades. Vos ves que un gobierno tripartito como el que tenemos, porque Cristina, hay que esperar hasta el jueves para ver qué va a decir, Masa, que manda gente a Estados Unidos todas las semanas, tiene gente allá discutiendo, y Alberto Fernández, que produjo un renunciamiento político-electoral. este es el gobierno tripartito. Vos creés que hay posible, no la unidad para las elecciones, todos quieren que salga una unidad para las elecciones, una unidad para terminar el gobierno. Mirá, no puede haber unidad con Alberto Fernández cuando lo sigue insistiendo con Miguel Ángel Pérez y con este directorio, que lo menos que son, son negligentes. Pérez, por suerte, va a tener que recorrer tribunales cuando cesen sus funciones, porque no cumplió con la ley 19.359, que es la ley penal cambiaria. No cumplió. La ley dice claramente que no puede operar en cambio ninguna entidad que no esté autorizada por el Banco Central. Es más, en un tratamiento el presupuesto fue a pedir que le bajara la ley porque sabe que va a tener que ir por tribunales por no cumplir la ley. Porque va a haber la gremial de abogados y lo primero que va a hacer es acusarlo por no aplicar la ley 19.359. Humildemente estoy trabajando en los fundamentos de ello. Y tiene que ser así porque este nos pone en esta situación cuando él está puesto en el frontipicio la puerta de entrada de la Casa Central del Banco Central de la República Argentina Reconquista 266 en la Ciudad de Buenos Aires. Preservar el valor de la moneda con una inflación del 100%, con un dólar que crece 104 pesos en dos semanas. ¿Dónde cumplió su función? O sea, por negligencia es peor pero por negligencia va a recorrer el tribunal. No sé si va a ir preso porque acá nunca va a preso nadie pero va a tener los nuestros van presos. Un hombre que insiste con Miguel Pérez se da cuenta para quien juega. Alberto Fernández siempre fue un pelotazo en contra para decirlo suavemente. Y Massa es un hombre que se reivindica hombre del FMI. Lo dijo él a confesión de parte relevo de prueba mi plan es el plan del FMI. Ahí con esos dos no vamos a ningún lado. Cristina, si realmente tenemos que ser independientes y soberanos tenemos que ver el ejemplo de Brasil y aparte me lo mandaste vos Néstor, entre nosotros me mandaste vos el acuerdo de Brasil con China. O sea, tenemos la posibilidad nosotros tenemos formas de castigar a la evasión castigar la fuga de capitales hay que pero primero tenemos que romper con el FMI. Lo primero que tenemos que hacer es suspender el acuerdo con el FMI y suspender todos los pagos de deuda externa en dólares no en pesos en pesos la podés seguir pagando pero en dólares suspender todos los pagos hasta que no se dirima esta situación de quienes son los que compraron dólares y se los fugaron que es un proyecto de ley del senador Parrilli que tiene sanción del Senado que tiene dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados y que nunca fue llevado al recinto que se haga ley ese proyecto para que se investigue los que evadieron y fugaron castigarlos a ellos cobrarles multas a ellos y con eso pagarles al FMI entonces primero suspender todo pago externo y suspender los acuerdos con el FMI ahí si no tienen que pagar dólares necesitan malvender como está haciendo ahora el gobierno este el Banco Central está vendiendo en el mercado presente en el mercado después y en el mercado futuro títulos del tesoro de la nación que tiene el Banco Central para preservar el valor del dólar están malvendiendo títulos a menos de 25 dólares en los años vamos a tener que pagar 100 dólares por eso esto está haciendo el Banco Central de Miguel Pérez en este momento tendría que ir preso en realidad con todo lo que ha hecho tendría que ir preso pero no va a ir bueno entonces tenemos que primero suspender el acuerdo con el FMI y suspender todo pago en deuda externa en dólares o en divisas segundo que se propicie el proyecto de Parrilli y que se investigue la deuda y que paguen con esa multa que pagan ellos y tercero declarar la emergencia cambiaria que le hizo un gran presidente argentino un patrio que también un valiente un verdadero hombre que llamó a su pueblo que fue don Arturo Humberto Ilia que apenas asumió los secretos en esa época eran correlativos sacó el decreto 2581 por el cual el único que puede operar en cambio es el Banco Central de la República Argentina y cuando le iban a pedir dólares al Banco Central ya no yo tengo que pagar un crédito al BID por una vivienda que hice tengo prioridad de ello vos arreglátela con tu proveedor buscá los dólares como sea vamos a vender lo que quieras vos pero no me hagamos al vender a mí al pueblo argentino para comprar dólares de vos vender lo que quieras vos me desengancho de tu historia con el dólar y sobre todo hacer un acuerdo con China un acuerdo igualitario con China para poder utilizar parte de esos 19 mil millones de dólares que tenemos para pagar las minucias que tenemos que pagar ahora y una vez suspendido el fondo ya no hay pago grande y salir adelante como un país soberano que se digne de hacerlo el 2 y 3 de junio en Ciudad del Cabo se reúnen los BRICS y ahí van a abrir al ingreso de nuevos países es una gran oportunidad para Argentina pero seguro ahora lo va a hacer Maza lo va a hacer lo va a hacer Maza que es que aplique el plan del fondo el primero que no quiere que nosotros basamos al BRICS es Estados Unidos y el fondo es la quinta columna de Estados Unidos no tenemos ninguna posibilidad por supuesto que tenemos que 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 geopolíticamente y la economía complementaria la tenemos con China y con los países del BRICS y no con Estados Unidos que siempre nos ha puesto el pie en la cabeza pero quien lo va a hacer no no es lo que yo pensaba desde que me levanté esta mañana es imposible que Maza que alguna vez la única vez que me reuní con él dijo yo sé para qué lado va la política y que para ese lado voy yo soy a ideológico y él cree que la política no va para los BRICS que va para el lado del Fondo Monetario Internacional lo comparto con vos pero bueno son las realidades que hay serían las cosas que va a tener en cuenta voy a leer lo de Mónica que escribió sobre lo que dije al principio concuerdo Picone con la cantinela que repiten analizando algo que ya sucedió otras veces con Macri fue autoinfligido porque ellos estaban en la plenitud del poder pero ante estas situaciones lo diferente tiene que ser la solución el coraje para salir de esto basta de la historia se repite no repiten la metodología que no sean cómplices o cobardes los que nos gobiernan de acuerdo con Robeli Mónica con K Horacio gracias como siempre buena semana y nos volvemos a encontrar en cualquier momento no solo en Mier y gracias a vos por esta oportunidad que me ha de hablar contigo y con todos los oyentes Mier 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 Gracias.